¿Qué fue la historia histórica? Esforzándonos cada día se puede llegar a más, esto es una gran enseñanza, o sea que sabes que si te esfuerzas no te pongas límites, sigue adelante y puedes ir mucho más arriba, la verdad es que nos llevamos un muy buen sabor de boca y estamos súper contentas. Y trabajé para dejar un legado dentro del lado sincronizado, siento que no soy una deportista que se vaya a olvidar tan fácil por todo lo que hice y no lo digo por decirlo, lo digo porque siento que trabajé, porque siento que me esforcé, porque siento que di resultados que me den ese reconocimiento, ese recuerdo. La verdad es que estoy muy contenta y yo siento que no me pude ir y no me puedo ir en mejor momento. Tuve dos Juegos Olímpicos, mis cuartos Panamericanos y me retiro con una medalla de plata. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? Me voy muy contenta. Todo lo que viene o todo lo que se queda atrás, tantos recuerdos. Me voy solo con lo bueno, me voy solo con todos los buenos momentos que pasé, con todo lo que esto me dejó. La verdad es que si pongo en una balanza momentos malos y buenos, predominan los buenos. Entonces yo me voy súper contenta y súper orgullosa de haber sido la atleta que fui.